Al igual que con los Juegos Panamericanos, en este momento se desarrollan los Juegos Parapanamericanos y todos nos sentimos orgullosos de los deportistas mexicanos y de todo el continente que están obteniendo una buena cantidad de medallas. ¿Pero qué tanto le deja a Guadalajara la realización de esos Juegos Parapanamericanos? ¿Habrá mejor infraestructura para las personas que practican un deporte y padecen alguna discapacidad? Y también le vamos a preguntar a los invitados del día de hoy, pues ¿cómo está la situación del deporte paralímpico a nivel internacional en nuestro continente? De eso platicamos hoy aquí en Esferas. Bienvenidos. Pasado el fervor de los Juegos Panamericanos convencionales, la edición propia para atletas con capacidades diferentes inició con la emotividad en la que las aparentes limitaciones lo único que logran es la admiración del público en general. Sin embargo, existe en el entorno esa sensación de que el interés y la preocupación por la debida atención mediática hacia estos Juegos no ha sido la misma de la primera versión convencional. Desde la disminución de asistencia en las gradas, pasando por el protagonismo televisivo y la debida atención de los organizadores. Estos Juegos Parapanamericanos serán analizados hoy en Esferas. Quédese y enterece con nosotros las implicaciones de este evento deportivo desde el interior del Comité Organizador de los Juegos Parapanamericanos Guadalajara 2011. Y para platicar acerca de estos aspectos, tenemos el gusto de dar la bienvenida a este foro a dos invitados de primer nivel. Está con nosotros el subdirector de los Juegos Parapanamericanos, aquí, bueno, de los Panamericanos y de los Parapanamericanos también, el señor Jorge Bermejo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todo el auditorio. Y también está con nosotros el señor Octavio Lodoño, él es el presidente del Américas Paralímpico Comité o el Comité Paralímpico de las Américas. Y lo vimos en la inauguración también. Buenas noches, amigo Ricardo. Sí, señor. Y a toda la audiencia, muy agradecido y complacido de estar aquí en la noche de hoy. Muchas gracias. La cosecha de medallas se está dando todos los días en los Parapanamericanos, ¿no? Así es. En los Parapanamericanos siempre tendremos excelentes resultados con nuestros deportistas. Son realmente grandiosos, dan el corazón y la vida en las competencias. Hemos visto cosas y hazañas extraordinarias, récords mundiales por parte de nuestros atletas y resultados en tiempos, mejora de tiempos impresionante con la emoción y el apoyo que han tenido que el público tapatío. Así es. Y bueno, pues estos Parapanamericanos prometen que serán históricos. ¿Están siéndolos? ¿Usted que ha visto ya las cuatro ediciones, señor Lodoño? Sí, totalmente. La primera versión precisamente fue aquí en México en el 99, pero prácticamente está la segunda versión integrada con el esquema de EPO. En el año 2007 tuvimos la versión en Río Janeiro, donde hubo nueve disciplinas deportivas. Aquí estamos con trece disciplinas deportivas. Todos los deportes van a clasificar a los Juegos Paralímpicos de Londres. Hay un alto nivel de competencia, indudablemente. Y sí, yo creo que, o creo o no, estoy seguro que estos Juegos marcarán un hito muy importante en todo el desarrollo del deporte paralímpico en el continente. Es una justa que rompe el esquema después de lo que se hizo en Río y va a mejorar incluso lo que ha logrado en Río Janeiro. Se ha mencionado que comparado con los Panamericanos, que hubo ahí como una especie de casa por la ventana, tanto en los medios de comunicación en tiempos al aire como en gasto del presupuesto que se les dedicó, hay una diferencia muy notable con los Panamericanos. ¿Es así o ustedes no sienten que haya esa diferencia? El servicio que se está dando es exactamente el mismo en unos y en otros. Las instalaciones utilizadas son las mismas. Se hizo una inversión extra para estos en el sentido de poner mayor capacidad de accesibilidad para la gente que tiene requerimientos para ocupar espacios más cómodos y confortables. Realmente la villa es la misma, la alimentación es la misma, la transportación. Se hizo una adaptación a todos los camiones que ya teníamos en la ciudad. No a todos, a los necesarios, realmente no ocupamos toda la flota que se tiene, gracias a Dios, porque se le dejó a la ciudad mucho servicio de movilidad para personas con discapacidad. Realmente creo que se ha hecho un trabajo bastante extenso. La diferencia tal vez puede parecerlo más en el sentido de que la otra tenía varias subsedes, tenía un gasto mayor en ese sentido. Son mucho más deportistas participando en el sentido práctico y yo creo que eso le da un gasto un poco mayor. ¿Cuántos deportistas vinieron a los Panamericanos? 7.200 en Panamericanos, 1.500 en Panamericanos. Hay una diferencia notable. Desde ahí hay una diferencia notable en el sentido del número de atletas participantes. En cuanto a la respuesta del público, ¿están asistiendo a los estadios a ver estas competencias o no hay tanto público como sí o bueno para Panamericanos, que incluso en algún momento se habló de localidades agotadas? Podría yo decir que la venta que tenemos es bastante buena. Se ha dejado bastante espacio para la parte educativa. Tenemos un trabajo fuerte con la Secretaría de Educación Pública y un trabajo fuerte con los organismos que apoyan a las personas con discapacidad y atienden este tipo de organismos. Nos han ayudado y apoyado mucho, llevando una gran cantidad de gente. En realidad hemos visto estadios, yo vengo del de atletismo, estaba lleno totalmente ahorita. Estuve en el básquetbol y estaba lleno. Son estadios muy difíciles de llenar. La alberca ha estado llena casi todas las noches que yo he estado por ahí. Obviamente, igual que en Panamericanos, hay horarios muy difíciles, el mediodía y las mañanas, por las actividades de trabajo y de escuelas es difícil. Ahora tenemos mucho menos escuelas que hayan suspendido, no suspendieron clases, están en clases, lo cual nos complica un poquito la asistencia de muchos papás que tienen que ir por hijos, mamás que tienen que moverse, etc. Pero en general yo estoy muy sorprendido de la gran respuesta que hay. La cantidad de escuelas que nos han apoyado yendo y emocionándose, conociendo y creo que estamos llegando al punto donde queremos llegar. Transformar la sociedad en aquellos que estamos educando y a los cuales estamos enseñando la importancia de ser todos iguales y ser incluyentes en nuestro pensamiento, en nuestra forma de vida y en nuestro mundo diario. En ese sentido, señor Ludoño, si son un ejemplo los deportistas para Panamericanos, lo son mucho más también para quienes en este momento tienen alguna discapacidad, ¿no? Son un ejemplo de que la vida continúa y puede uno llegar a ser tan triunfador como para conseguir una medalla de oro en una competencia continental. Sí, la principal filosofía que en estos momentos pregona del movimiento paralímpico es que los atletas paralímpicos se inspiran y conmueven al mundo. Realmente sorprende. Lo vimos hace poco, por ejemplo, en el caso de Oscar Pistorius, que estuvo en los campeonatos mundiales de atletismo. Una persona que desde temprana edad, prácticamente un bebé, le apuntan sus piernas por mejorarle su calidad de vida y no conoce más que prótesis. Y él quiere ser un atleta y quiere estar en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos. Y desafía, se desafía así, desafía al mundo. Vemos casos como la de Natalie Utoj, que estuvo en los pasados Juegos Paralímpicos de Beijing y en los Juegos Olímpicos, incluso compitiendo en aguas abiertas, en la prueba de 10 kilómetros, ocupando el puesto de 16 entre 25 nadadores, ella faltándole una pierna. Vemos casos muy sorprendentes y realmente es increíble. Sobre todo en estos Juegos hemos visto muchos relevos también de jóvenes. Hay muchos jóvenes. Tenemos delegaciones con deportistas de 16, 17, 15 años que realmente ven en el deporte una oportunidad de vida y que lógicamente están radiando un gran ejemplo para la sociedad. Muy bien, déjame hacer una pausa en esta conversación, señor Jorge, señor Lodoño. Y regresamos después de esta pausa para seguir platicando y ir aterrizando un poco en qué condiciones está en general el deporte a nivel continental, el deporte paralímpico y qué le va a dejar a Guadalajara en términos, por ejemplo, de instalaciones, la realización de estos parapanamericanos. De eso platicamos después de la pausa. Nos vemos. ¡Gracias!